Yo, yo, yo Entro de imprevisto, estoy aquí si no me has visto Estoy improvisando, viajé hasta Santo Domingo Estamos a jueves o martes, tal vez miércoles Ya no sé ni dónde estoy, entiérrame con estiércoles O con estiércol hasta que salga el sol Con harto sopa detrás, estoy aquí, let's go Esto es lo que suena, estamos en Barna En show business, en arma, estoy improvisando sin armas No soy pacifista, tampoco violento Estoy en un micrófono y lo suelto directo Cuando lo hago, es un experimento MC mi amargo En su momento Ok, ok Yo, yo, yo Vamos, vamos, vámonos, yo Ok, ok Pero 50 caminos puedes escoger Puedes escoger levantarte, volver a creer Puede, puede que tropieces de nuevo otra vez No habré nadie para levantarte y lo sabes muy bien Porque dar siempre es guay, mi fiedad se junta Eres tan surrealista como el propio Judas Tiraste la piedra, escondiste la mano Pero no estaban delante, tuyos estaban detrás, hermano Coge carrerilla, que lo fico calentamos Que a los cerdos como tú, la comida separamos Y cuidado, con mira por encima del hombro Si el mal de ojo actúa, enfoca los despojos Recojo lo que siembro, no lo de otros Gana lo tuyo, sin robar al pobre No ser de astutos En este mundo, de fieras salvajes Y una juncla de asfalto, donde todo es un sabotaje Conflictos sociales, casos paranormales Y esas tormentas mentales hacen que nuestras cabezas den vueltas Justificando los hechos, porque nos afecta Cuando el estado golpea, la escrita nos maneja Te hunde la miseria Ellos solo piensan en colgar su medalla Hoy la calle habla, y nadie la calla No, 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 no Hoy la calle habla, y nadie la calla No, 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 no Hoy la calle habla, y nadie la calla Me empapo los pies en batallas Con la sushi al control de los aparatos Hago carne cruda sushi Paso el rato, mírame, estoy aquí No fui un miraje, y hoy el espejo Me dijo ella, mirando de lejos Que solo fui un reflejo, sin equipaje Y cojo ese viaje, sin maletas Me voy con el amargo, en busca de tus En busca de perfiles Ya no son la costa, son delfines Mira como se mueven por el mar Igual que por el H2O Aquí improvisando en el salón Voy, sí, con mis colegas Voy, voy, con mis colegas Aunque el camino esté ciegas Sí Yo, yo, yo Aja, aja, aja Aja Hey yo, yo no me a estilo Trabajo duro para partirlo Hay quien no entiende lo que yo digo Hay quien se siente identificado Nace que a esas pijas Como estanguecha la bossa nova Pero hoy soy libre como una paloma Cambio el tema, no hay problema Tengo estilo de sobras como primer lema White widow, women, morena Luz y pájaros tras la tormenta Grabamos esta toma en Cornella Sonríe, esto no te dolerá Mi rima es humedad y suena bajo tu bóveda Camino sobre charcos de cólera Tenéis que escucharos su mierda, colega Da igual si eres de Alcurcón o de Lega Donde arriba o de la parte vieja Si mis raps te llegan Nos mueve la cabeza Deja la rareza de tu piba un rato Queda inaugurado el espectáculo Mi estilo es tántrico Hey yo Escandaloso en la casa Y amargo Escandaloso Ciamo Polanski Y entre showbash Yo, yo Esposito Eh Ma position fa son show business Son boy Teste Son boy Dead Mood boy C'est pour les garras aussi Sentre spontifier Otit Tu yoclase Avec le son qui pleuries Check Ma position fa son show business Son boy Gracias.